La Cisania La Cisania La Cisania La Cisania Si miramos Si lo miramos a él En lo alto de la cruz Una espiga No sé si es muy hermosa Pero en el medio Del dolor El buen ladrón pone su esperanza En Cristo Y el que parecía Cisania Se muestra como Cristo Y Cristo que trae el reino mesiático Acuye a tu portador Y como parte lo integra en su reino mesiático Tú crees en mí, tú crees que yo te puedo salvar Entra en el reino mesiático Y este hombre Que es asumido en el reino mesiático En el ocaso de su vida Y pasa al reino de los padres Que es como termina El evangelio de este día Brillará Como el sol En el reino de los padres El reino de Cristo Hijo de Cristo Limpio de Cristo Crecido de Cristo Madurado de Cristo Igual que Cristo Que alcanza la presiduría En la cruz Este hombre también madura en la cruz Y del reino mesiático de Cristo Pasa al reino del padre Y viva como sol En el reino del padre A última parte Tal vez algo hay En el buen ladrón Que no se ha concentrado A ver Que es lo que puedo tomar De adueñarse De que se quede Y tal vez algo hay En la cruz En el buen ladrón Hay el reino De los ojos Y Cristo se deja Y hoy está Conmigo En el paraíso La parábola De esta mañana Y lo acaba Que es una Parábola Tremendamente Escalanzadora ¿Por qué? Porque Todos nosotros Somos Cizañosos Y la primera lectura Es tan hermoso Como termina La primera lectura De hoy Cuando dice Tú enseñaste A tu pueblo Que el justo Debe ser amigo De los hombres O sea Estar abierto al amor Y colmaste a tus hijos De una feliz esperanza Y miren que hermoso Como termina esta lectura Porque Después del pecado Da salgar Al arrepentimiento Y lo que parece Cizaña Se va arrepentiendo El frío Lentamente Nosotros El sentido De nuestra vida Es irnos Convirtiendo El frío Y que bueno Que Dios Después del pecado Nos da la oportunidad De la oportunidad Y el peinado Tiene una cosa buena La monofía Tiene una cosa buena Y que nos hace Experimentar La misericordia Y nos hace Más humildes Y el reino Es de los humildes Toda nuestra vida Hermanas Hermanos Es este Un Ir El crecimiento Del Cristo El crecimiento Del Cristo De nosotros Y vamos Entre Noches y días Luces y soltas Fríos Calor Seguía Riego Vamos a durar De manera que Todo lo que De nosotros Tiene que crecer Y ser del reino Va Creciendo El frío Rechazando La cizaje Y esto Es muy Escaganzado El evangelio De hoy Es como Una destrucción Y el El año De la salvación La mentalidad Parecía Cizaje Se convierte En la primera Mesa Que es la de Cizaje Todos Nosotros Ya estamos Ejemplos Que parecía Cizaje Pero Con su Cizaje A los Nosotros Nosotros Tenemos Tanto Complejos Parejo Cizaje Tengo salvación Pero Fíjense Ustedes Estamos Sentados Recibiendo La palabra Del Señor Y nos vamos A alimentar Su cuerpo Y su sangre Y lo que parece Cizaje Se va Convirtiendo Y el reino Va creciendo En nosotros Y esta palabra Aquí en Bellavista Nosotros La podemos Y en todo Santuario Nosotros la podemos Acoger Con tanta esperanza ¿Por qué? Porque hay Una experta En la niña María Es la experta En trigo Como dueña De casa Es la experta En este trigo Que sirve para Esta niña No todos Los trigos Son iguales Hay trigo De secano Trigo De riego Trigo De altura Trigo De llano Trigo De frío Trigo De calor Trigo De lucia Distinto Al trigo Chileno El trigo De cibene Distinto Al trigo De la zona Central De Chile Y María Es la experta En trigo Y esta María Maravillosa Va a ir probando Para nosotros Lo que es Esta segunda La de hoy Que es tan hermosa Ustedes No están animados Por la carne Sino por el Espíritu Dado que el Espíritu De Dios Habita En ustedes Por eso Estamos El que no Tiene el Espíritu De Cristo No puede Ser de Cristo Somos de Cristo Y si el Espíritu De aquel Que resucitó A Jesús Habla De ustedes El que resucitó A Cristo Jesús También da la vida A sus cuerpos Nosotros no sabemos Cómo rezar El Espíritu Trigo Trigo Que tiene que ser hermoso Tal grande Hermoso Sucede que Maríera Aquí Con la enfermedad La vida Desperde al padre Dueña de casa Y en familia Cocina Es más rico De los padres De los padres Eugenia El cuerpo De su hijo Sucede que María Aquí en su cenáculo Pide para nosotros El Espíritu De Cristo Que gime En nosotros Para lo importante Que nosotros Dedicamos al Espíritu Aquí en mi Dios Con todas mis isancias Con todas mis oscuridades Pero quiero ser querido Y ella Nos regala el Espíritu Para que haremos Con gemidos Inefables Aquí estoy yo Señor Muerto de alma Aquí estoy yo Señor Con todas mis miserias Con todos Tus viviendas Tus oscuridades Pero que si tú No pasas A tu reino Algún día Voy a brillar Con el sol En el reino De tu padre Es lo que me dirá Si es lo que María Hizo Cuando María Era Es lo que María Hizo Con nuestro padre Fundador Es lo que María Está haciendo Hizo Con nuestro hermano En la de la misa Brilla Como el sol En el reino Nuestro padre La hermana María María Que brilla Como el sol En el reino Nuestro padre Trigo limpio Trigo puro Trigo grande Trigo rezo Trigo hermoso Y trigo Que alimenta A ese señor Que nos hace Recorrer El camino De esperanza Este camino De luces y sobras Pero este camino Que termina En el sol A ese señor Que nos hace Recorrer Por los hijos De su señor Amén 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 Gracias.